VIVA MÉXICO VIVA MÉXICO VIVA MÉXICO VIVA MÉXICO Nos encontramos a unos mexicanos aquí en la Puerta del Sol en Madrid VIVA MÉXICO VIVA MÉXICO VIVA MÉXICO Aplausos a a a Chavalos, te vas con la luna, canta de chapas Jalisco, no te rafies, me sale al mar Abrimos el centro para echar este grito, el lindo es realizo A la palabra de hoy Muy bueno, muy bueno. ¿Son ustedes de México? Claro, pero... A la palabra de hoy Música Adiós Música Música ...de mis amores... ...es rico lindo y querido... ...sigo lejos de ti... ...me digan que estoy... ...dormido... ...y que me traigan aquí... ...me digan que estoy dormido... ...y que me traigan aquí... ...y muy lindo y querido... ...sigo lejos de ti... ...y que me traigan aquí... ...viene en terreno en la sierra... ...alte de los magueyales... ...y que me cubre esta tierra... ...es una de hombres navales... ...es una de la guitarra mía... ...al despertar la mañana... ...y que me traigan... ...y que me traigan... ...a mi tierra... ...mexicana... ...méxico lindo y querido... ...sigo lejos de ti... ...que digan que estoy... ...dormido... ...y que me traigan a ti... ...que digan que estoy dormido... ...y que me traigan aquí... ...me sigo lindo y querido... ...sigo lejos... ...de ti... ...y volver... ...volver... ...volver... ...y volver... 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 ...muy, muchas gracias... ...muy amable... ...muy, muchas gracias... ...amigos, y aquí nos despedimos... ...en la aventura de hoy... ...gracias por acompañarme... ...nos vemos en los próximos vídeos... ...hasta pronto, amigos... ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Gracias.